Si bien el 2020 ha sido el año más austero, estilísticamente hablando, de la reina Leticia, sus hijas, en cambio, nos han regalado un sinfín de estrenos en sus diferentes apariciones públicas. Leonor y Sofía van ganando terreno y poco a poco van mostrando cuáles son sus gustos y se ven reflejados a través de sus looks. Con permiso de Leonor, hemos querido prestar una atención especial al diseño que estrenó la infanta Sofía en la previa a los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre. Se trata de un vestido camisero de corte acampanado con cuello de solapa y cinturón en color rojo, muy favorecedor para jóvenes y mayores cuya confección está realizada a base de producción sostenible, reduciendo así su impacto ambiental. Hasta ahí ninguna novedad si no fuera porque sigue disponible por sólo 19 euros con 99 céntimos. De su 39 euros con 99 céntimos inicial, estamos de enhorabuena. Esta prenda que tantas alegrías dio a la hija pequeña de los Reyes está de rebajas y al alcance de todos. Un diseño con el que triunfarás esta primavera. En aquel momento, Sofía lo combinó con unas manoletinas en color beige de preti bailarinas. Pero ya sea con zapatos, botas, zapatillas, es un acierto seguro. Aunque se llevan prácticamente dos años, Leonor y Sofía mantienen una vida muy similar, casi idéntica. Sin embargo, el futuro se predice diferente para ellas. Los reyes siempre han intentado que no haya distinción alguna entre sus hijas, de ahí que la infanta acompañe a su hermana en todos los actos públicos y se convierta en el apoyo incondicional y moral de la princesa de Asturias. Los que la conocen la definen como una niña alegre, divertida y con carácter. Buena estudiante y amante del deporte, Sofía está especialmente unida a su hermana mayor, aunque a veces quizás por la altura, la infanta parezca la primogénita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!